Aquí estoy Arganianos, gente hoy vamos a hablar de una nueva mazmorra, una mazmorra del Neigling, yo la verdad nunca había venido para esto Es un laboratorio en el cual te toca hacer una misión, al momento de llegar queda el Bradmar en la parte superior Ingresas, hablas allí, te toca ir al templo Yopuka, hablar con el man que está en la entrada, él te va a mandar nuevamente acá Te toca hablar con todos hasta poder ingresar, a mí me tocó comprar la llave, no pude entrar con el manojo Pero entonces me dio la posibilidad de poder ingresar a esta mazmorra Ya como les he estado diciendo, he mejorado mucho mi set y ahora ya tengo un poco más de vida Ya al tener más de mil de vida, no es tan fácil que te borren Aunque si cometes errores y no te das cuenta de cositas que pasan o cosas que tienen los monstruos Te puedes ir a laverno una vez Bueno gente, ya que estoy por aquí, no se olviden de suscribirse al canal, dejar su opinión en los comentarios Y así creceremos todos como comunidad Gente, les doy un saludo a este compañero que conseguimos hoy en la mazmorra Porque la pasamos a la primera y el veneno de los monstruos nos mató Gracias por el saludo y no se olviden de suscribirse Tienen que tener mucho cuidado con ciertos monstruos porque hacen hechizos que te reenvían el daño O también utilizan venenos Y muchas veces no nos damos cuenta de lo que hacen los monstruos y comenzamos a atacarles Entonces hacen que si no estás pendiente te pueden reventar como va a pasar ahorita De verdad me totié de la risa cuando pasó este momento Porque yo me quedé como que, hey, ataque pero ¿cómo va a ser posible? Porque le estoy pegando a mi compañero Entonces vi al perrito que tenía como el reenvío de hechizo Pero no encontraba el hechizo como era Y él se descuidó e hizo una movida Pero es que se van a reír mucho cuando lo noten de verdad ¿Cómo lo borraron completamente? Por mucha vida que tengas un reenvío de hechizo te revienta Entonces gente, ya hablando que estamos por aquí Y les he estado contando toda la información de las mazmorras y eso Ustedes saben que les estoy haciendo la serie de todas las mazmorras nuevas que pasen Yo no conocía esta mazmorra, ni siquiera sabía que existía Pero mi compañero Win Assassin, que es la Eni Que están viendo ahí, se creó una Eni Me dijo, bueno vamos a esta mazmorra porque él quiere subir rápido a nivel 60 Ustedes saben que yo no soy rápido de subir Pero yendo a mazmorras y haciendo la misión de los dopebol y todo eso Ya llegué hasta nivel 80 Y tengo pendiente el video que les tengo que hacer del set de nivel 10 a nivel 70 Vamos a ver si de pronto lo termino hoy de hacer Para poder mostrárselos y los que estén empezando Sepan que se deben ponerse hasta nivel 70 Y vuelvo y se los digo, gente no se afanen en subir rápidamente Afánense más bien en ganar camas, en subir en el oficio Si pueden con camas comprar el abono para que tengan más en prospección Tengan más posibilidad de conseguir sabiduría y cositas así Ya no se afanen en subir de nivel Hoy entré a un coliseo Y me tocó con gente de nivel 140 Y yo soy nivel 8, era nivel 79 en este momento Entonces imagínense, el equipo contrario era nivel 147 137 y 130 y algo Y acá en mi equipo eran 130, 120 y pico y yo 79 O sea, si ven la diferencia me llevan casi 50 niveles de diferencia Por eso les digo, no se afanen tanto en subir de nivel Más bien, consigan camas, mejoren su equipo Para poder organizarlo Yo la verdad todavía no he terminado bien, bien, bien De organizar el set de nivel 80 hacia adelante Por eso es que he estado más pendiente de organizar mi set Y no hacerles el video del set Pero ya, 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 ya Creo que ya mañana se los tengo listos De video del set de nivel 10 a nivel 70 Después de nivel 80 ya les hablo de cómo cambiar acerca de eso De todas maneras pues estoy contento porque veo que se me están suscribiendo bastantes al canal Eso me alegra que les esté gustando el contenido de Dofus Dofus Touch Entonces sigan así Díganme cualquier pregunta que necesiten Cualquier cosa que les haga falta Si quieren que averigüemos algo Si de repente tienen alguna pregunta de algún set o alguna cosa Aquí estamos pendientes Ya ustedes saben que si dejan su opinión en la cajita de comentarios Yo siempre les contesto Porque me gusta hablar con la comunidad y hablar con todos Bueno gente, entonces seguimos aquí Teníamos el reto de no terminar pegados a un compañero Ya, que es el reto de terminar adyacente Entonces había que tratar de movernos sin que quedáramos pegados Lógicamente con la ayuda de este compañero que entró aquí Que nos encontramos en la mazmorra Fue mucho más fácil Porque creo que entre los dos nos hubiese dado un poco más complicado ganar Por los venenos que les digo Que tienen mucho veneno estos monstruos Y cuando empiezas el turno o cuando le pegas ni siquiera te das cuenta Y aquí donde empieza la parte del fail Miren esto En este momento Creo que la criatura se echó un reenvío de hechizo Ya, el perro se echa un reenvío de hechizo Y no lo notamos Aquí, cuando Win Assassin le ataca Me doy cuenta que le pega un reenvío O sea, como que le pega al compañero Y yo quedé como Wow, si se dan cuenta Le pega 155 al compañero Yo dije Ve, de pronto fue que se equivocó Pero vuelve y le ataca Y le vuelve y le pega 93 Y yo me quedé Pero ve, ¿qué pasa? Entonces yo dije No, de pronto era en el turno de Win Assassin Me trato de mover Y le pego yo mi ataque nuboso Y pum, le pego 221 a mi compañero Y yo, ¿what? Entonces, ¿qué hice? Dije, mejor me quedo quieto Y me echo escudo Entonces, puse el glifo Ya puse el glifo Y dije, bueno, de pronto en el próximo turno se acaba Con tal de que no lo vayamos a matar Ya, entonces le pongo el glifo Me pongo escudo Le pongo escudo al compañero Y nos quedamos Y lo dejo quieto Digo, bueno, yo creo que de pronto el próximo turno se le quita Pero miren lo que hace mi compañero Miren este fail tan brutal que pasa aquí De repente le da a empujar Porque él quería meterlo al glifo Al glifo que tiene ya Entonces activa un glifo Más grande Se va corriendo en la parte de atrás Para empujarlo hacia el glifo Pero es que da mucha risa Miren lo que se quita 356 cuando se pega Y no se da cuenta que tiene un reen vivo Ahí debió haberse quedado quieto Pega y pum Borrado papote Se pega 733 y apenas activa el glifo Lo borra Lo borra Sin pote de fail Y queda como Uy, ¿qué pasó? Entonces, gente Hay que estar pendiente De cuando los voces tengan revío de hechizo O tengan alguna cosa en el cual no se le pueda pegar Ya La verdad que también fallamos nosotros De no decirle Ey, no pegues más No hagas más nada Pero yo pensé que al momento de pegarse Los 357 que se pegó Ya él se iba a dar cuenta Que no tenía que seguirlo atacando Y lo manda al glifo, gente Ya ¿Se dan cuenta lo que pasa? Y bueno, ya después del resto Ya se le quito el hechizo Entonces seguimos Sigo pegándole con ataque nuboso Y lógicamente protegiéndome De que no me vaya a atacar Gracias a que también ya llegué a nivel 80 Ya tengo el escudo del feca Entonces me dio la posibilidad De seguir poniéndome escudo Seguir protegiendo a Winace Sin seguir protegiéndome yo Para poder ganarle Porque si volvía a hacer el reen vivo de hechizo Y yo no me daba cuenta Pues podríamos haber perdido esta mazmorra Pero bueno, no fue así Lo logramos pasar Me gustó Me pareció muy bacana la mazmorra Aunque no es difícil Porque la verdad no es difícil Más difícil me pareció la de Minotop Lógicamente ya tenía menos vida Ahora tengo más vida Tengo mejor set Mejores estadísticas Si se dan cuenta Tengo 10 pa 5 pm Tengo 1122 de vida Sí, 1122 de vida Tengo como 600 de suerte Entonces ahí vamos Vamos mejorando Como les dije Voy a hacer todo lo posible Por traerles ese video Mañana mismo Que ya tengan Cómo hacer su set de sabiduría Y también otros sets Porque también me di cuenta Que con esos mismos sets También pueden ustedes hacerlo Ya sea de fuerza De inteligencia De agilidad Solamente seguir los pasos Hasta el nivel 70 Porque ya después del nivel 70 Creo que ya tienes que empezar A prepararte bien Para llegar a nivel 100 Bueno gente Y si les gusta mi contenido No se les olvide De suscribirse al canal Dejar su opinión En los comentarios Y así creceremos Todos como comunidad Y hasta la próxima Arganianos Que gran y linda Experiencia Se gana Cuando hacemos los retos bien ¡Gracias!